Niños, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos con Mate Cumple Tus Sueños y un caso muy especial. Nosotros vamos a aprender bastante de esta niña, que se llama María Reyes, porque ella es la corta de 15 años, ella ayuda a mucha gente y así mismo recibe bastante ayuda. ¿Chachos? Entonces le vamos a poner play al video en... 3, 2, 1... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias. Yo fui Pincai, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, muy bien. Amigas, usted es el indicado, usted es el pepa con el que necesito conversar y explayarnos en los comentarios. Sí, así es, con todo gusto. Perfecto. Vamos a sentar. Vamos. ¿Cómo comenzó el amor de María Reyes hacia el programa, hacia combate? Desde el primer momento, en todas sus actividades, muestra el entusiasmo por el programa, incluso dentro de las actividades que realiza son muchos juegos y dinámicas, y ella emula de muy buena manera todos los juegos que combate realiza en su programa, y los hace y los enseña de una manera educativa con el club que ella tiene a cargo. Entonces ella es azul. Y cuando en los juegos o en las dinámicas ella quiere hacer algo, ella siempre nombra a Brian. Le gustaría conocerlo, le gustaría saber de él, realmente si es igual de dinámico y alegre fuera de cámaras. Entonces todo eso de ahí es como el sueño cumplir de ella. Amigos de combate, por favor, hagan el sueño y realidad de María, porque María está muy entusiasmada y quiere convertir ese sueño en realidad. Así que Brian, por favor, esta es una invitación. Haz el sueño de realidad de María. Muy lindo el caso que hemos visto y yo creo que la moraleja de esto es que cuando falta el dinero, sobre el amor. Sí, es una niña súper linda, tiene un corazón gigante, y yo creo que hay que ser recíproco. O sea, ella da, entonces también hay que darle a ella mucho amor. Y yo voy a llegar y le voy a tratar de que esa vida sea muy especial para ella, que se sienta feliz. Porque se lo merece, se lo merece. Es una combatiente de verdad. Y sabes que María, te vamos a mandar el pollito para que pase un día excelente contigo. Chicos, sentados y de pies cruzados no hacemos nada. Levantarse y vamos. ¡Adiós! ¿Cómo te sientes? Una pregunta, ¿qué te has pensado hacer para ella? Bueno, en primer lugar quiero entrar con una cancioncita. Una cancioncita bonita para ella porque sé que es una niña muy linda por dentro y por fuera. ¿Listo? Listo, maldito, listo. Vamos. Hola, ¿qué tal? Mientras te canto esta canción, todos te miran porque eres bonita. no lo還有 un momento para toda la vida y de todo el corazón. ¿Cómo te sientes? Lol, ¿qué tal? Mi amigo Pincai Él fue tu cómplice El cual hizo de todo para que esto se dé Para que lo tengas al puñito Porque sabemos que tú eres muy fanática de combate Y sobre todo del puñito Brian Un abrazo Un abrazo ¿Cómo te sientes? Muy alegre No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes Bueno, sinceramente a mí me contaron Que María es una niña muy buena Pero sobre todo tiene un gran corazón ¿Es verdad o es mentira eso? Me dijeron que sí Y me consta, ya viéndote así por fuera Ya sé que eres una excelente mujer Me contaron que eres fanática del programa Sí Combate desde el principio Desde que inició Y sobre todo que apoyas mucho al equipo azul Y en este caso querías conocerme Sí 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 Bueno, quiero decirte Que yo te quiero muchísimo Igual recién te conozco Pero al saber que ya tú me quieres a mí También para mí es un placer Y me siento muy feliz Porque sé que siendo yo Puedo llegar al corazón tuyo Puedo hacerte feliz aunque sea un ratito Algo que quieras decirme Mira, ahorita me tienes Fade to Fade Así que te me regalo En serio que esto parece mentira En serio Esto es una sorpresa Porque yo no me la esperaba En serio Eh Pero ya, pero ya, ya estoy mismo Tómame, 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 tómame Tómame, sientame, sientame En serio, yo, ya estoy mismo En serio que no me esperaba esto Yo, ni por aquí, que venía combate, ni nada de esto En serio Gracias, gracias a todos Combate sí cumple Y que siempre sigamos nuestros sueños que nosotros queremos, ya No sé No sé ni qué No sé ni qué Tengo que agradecerle a Jofre Por este regalo que no me imaginaba En serio No, no, ni por aquí combate, ni nada de ver a mis fans número uno Con mi hermanito Brian Y sí, agradecerles a todos En serio, gracias Yo quiero bailar y cantar contigo Uy Y como se me mea Ea, ea, ea Con una decisión En el mundo que soñaba Con una decisión En el mundo que soñaba En el mundo que soñaba ¿Cómo va a ser el sueño? Sí ¡Gracias!